Sí, obviamente va a costar, va a costar porque se perdió una final, nosotros últimamente no estábamos acostumbrados a enfrentar este tipo de situaciones, pero también hay que ser grande cuando se pierde y cuando no se dan los resultados, felicitar a Altamengo que es un justo campeón y levantar la cabeza lo antes posible porque se viene un fin de año en el cual tenemos el final más arriba posible en campeonato, podemos tener un puntero mucho mejor y tenemos la final de la Copa Argentina, así que tenemos que ir a otro más rápido. Por cómo se dio el partido, por cómo se perdió al haber estado tan cerca, tenían la sensación de bronca, de dolor, de tristeza, pero a la vez cuando te ponen a analizar todo, me sentí orgullo por este plantel, por este equipo, no tenemos que tirar todo lo que hicimos durante dos o tres años consecutivos en cinco minutos, así que eso creo que va a abandonar. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.